Música Ciudadano Presidente, Ciudadanos Legisladores, Nadie ha visto los beneficios de la reforma energética. Las mentiras caen una por una y el contenido de las leyes secundarias pone en evidencia la intención de privatización de los hidrocarburos y profundiza el saqueo de la patria. Bajo el esquema actual, no sólo será imposible disminuir los precios de la luz, el gas y las gasolinas. Al contrario, Irán en aumento, en un periodo indefinido, alterando el resto de la economía, es decir, afectando a las familias con incrementos a los precios de transporte, alimentos, medicinas y educación, entre otros rubros. El contubernio cínico de las fuerzas políticas de derecha, vuelve a manifestar lo que el pueblo ya sabe. En lo superficial, fingen desacuerdos y oposición mutua. En lo fundamental, marchan de la mano debido a la unidad ideológica de beneficios al gran capital y a la política de corrupción que representan. Los poderes fácticos que apoyan a la clase política esta, exigen una reglamentación en políticas energéticas a modo y la piden de forma altanera, con desplantes mediáticos, porque al paso de los meses perciben cómo se diluyen sus expectativas de crecimiento y de enriquecimiento, a pesar de las privatizaciones y reformas estructurales. Lo cierto es que las inversiones no caerán en cascada. Así como tampoco se logró la recaudación esperada con la reforma fiscal, tampoco aumentó el empleo formal con la precarización del trabajo en la reforma laboral. Frente a una economía empicada, la reforma energética parece ser la última esperanza. Por eso, con ese fervor, la oligarquía económica desea que las leyes secundarias se reflejen en un aumento exponencial de la inversión productiva y creadora de más y mejores empleos. Esto no sucederá. Lo que con certeza anunciamos es la derrota económica de nuestro país frente a la pérdida de soberanía y la compartición de la renta petrolera con el capital transnacional. La pérdida de la soberanía por dos vías. Una será la concesión de bloques para explotación y producción de hidrocarburos y la libre refinación y expendio de petrolíferos. Y la otra vía será por la renuncia a la cláusula calvo en la nueva ley de hidrocarburos que permitirá a los inversionistas extranjeros cobijarse al amparo de legislaciones y tribunales de sus países de origen en el caso de conflicto con nuestra nación. Por estos motivos, entre otros, la razón histórica nos lleva a manifestarnos en todos los foros para prevenir las consecuencias de malas decisiones en las reformas estructurales, así como a exigir aplomo y dignidad de los representantes populares para debatir a profundidad las leyes secundarias. Con respecto a la ratificación del consejero profesional Héctor Moreira Rodríguez, tenemos observaciones que manifiestan una preocupación que excede la opinión sobre la permanencia o no en el cargo de este consejero. Lo que nos preocupa en demasía son las consideraciones que se hacen para dar celeridad al procedimiento y votarlo por la vía fast track en este pleno de la permanente. El plazo establecido en el artículo cuarto transitorio de 120 vías naturales a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma energética no bastó para el procesamiento de la legislación secundaria y generó una atención innecesaria en el sector energético, sobre todo una premura por entregar la industria energética del país al capital privado que se refleja en las declaraciones triunfalistas de los organismos empresariales y la intención de abrir el periodo extraordinario para discutir y votar el paquete de 21 leyes que den cuerpo a la reforma de diciembre pasado. Mientras petróleos mexicanos no se convierta en empresa productiva del Estado sigue bajo la ley de petróleos mexicanos vigente. Esto quiere decir que la composición de su consejo permanece intocada y en los términos del artículo octavo. Por esa razón, con esta disposición se explica que aún con la terminación del periodo de un integrante del Consejo en los términos de la ley vigente no se interrumpe el funcionamiento del órgano de administración de Pemex. Sumado al anterior, el artículo 16 de la ley en comento establece la validez de las sesiones con la asistencia de por lo menos 10 de sus miembros siempre que la mayoría de los asistentes sean de los consejeros representantes del Estado la conclusión del periodo de Héctor Moreira Rodríguez como consejero profesional en marzo pasado no afecta de forma significativa la toma de decisiones ya que el órgano directivo cuenta con 9 integrantes de 10 posibles y en todo caso 3 consejeros profesionales pueden validar las decisiones del Consejo debido a que se establece que se necesitan por lo menos dos votos de estos tampoco se contrapone a lo establecido en el artículo vigésimo transitorio fracción cuarta del decreto de reforma energética que establece que el nuevo Consejo de Administración se establecerá con 5 consejeros del gobierno federal y 5 consejeros independientes ya que será el titular de la Secretaría de Energía quien presida y tenga voto de calidad en el órgano de administración quiere decir que aún en el hipotético caso de empate el gobierno llevará la mayoría prefigurada en las decisiones del Consejo la determinación que pretende tomarse para prolongar la estadía del doctor Moreira Rodríguez por 3 o 4 meses más carece de sentido tomando en cuenta que el Consejo de Administración puede aprobar por la vía de la mayoría simple aún cuando sus consejeros profesionales emitan un voto razonado en contra como ejemplo reciente de este voto razonado podemos mencionar al del consejero César Ruiz Alarcón con motivo del acuerdo para el arranque de asignación para Pemex derivado del artículo sexto transitorio del decreto de reforma energética mejor conocido como ronda cero el voto emitido en contra no logró impedir que la mayoría disciplinada cambiara de forma definitiva la industria energética bajo la figura del trámite administrativo y abriera la ronda sin criterios claros de asignación de bloques para exploración y producción ¿cuál es el fondo? ¿qué es lo que subyace en este asunto? Pemex en su proceso de bursatilización en la bolsa de valores del vecino del norte se ve obligado a entregar un informe de conformidad con el artículo 13, 16, 15D, 16 de la ley de valores de 1934 de los Estados Unidos que establecen las condiciones de emisión de deuda para extranjeros sin duda se trata de información financiera de la parestatal que advierte la entrega de los recursos así como condiciones de inversión y ventaja para los competidores privados en la página 7 del informe entregado por Pemex el 9 de abril pasado marcado como formulario 6K para la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos la llamada Security Exchange Commission subyace la prisa del régimen por culminar la ronda cero y comenzar con el reparto del pastel petrolero ya que anuncia lo siguiente entre comillo aunque la Secretaría de Energía tiene de acuerdo con los artículos transitorios del decreto de reforma energética hasta el 17 de septiembre del 2014 para responder a nuestras peticiones asignación de bloque ronda cero la Secretaría de Energía ha anunciado públicamente que es posible que sus respuestas puedan ser emitidas en múltiples etapas comenzando con las zonas en las que actualmente se está operando cualquier área que no se haya solicitado no se asigne a nosotros será sometida a un proceso de licitación los artículos transitorios del decreto de reforma energética establecen que tendremos derecho a recibir indemnización de acuerdo con la valoración establecida por la Secretaría de Energía en el caso de que las áreas que estamos operando actualmente no nos fueran asignadas cierro comillas la entrega de respuestas sobre las solicitudes de ronda cero en etapas permitirá la inmediata licitación de lo que no se asigne a Pemex es decir se destruye la misión fundamental de la ronda que era la de dar trato preferencial a la parestatal en la asignación de bloques ya que se empezará la asignación a capital privado de forma simultánea de lo que le sea denegada a la ronda cero que es para nosotros una simulación del más alto grado la prisa por entregar la información el 15 de mayo se deriva de las exigencias de una oligarquía que agita el puño para obtener desde ya la posibilidad de explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos comerciar petrolíferos y avanzar aún más sobre la generación de energía eléctrica nosotros creemos que no es necesario la ratificación y que no es necesario el nombramiento de un consejero profesional por tres meses creemos que hay algo más de fondo me informan algunos compañeros que el sindicato de Pemex desde diciembre no acude a sesiones actualmente está en vigencia este consejo donde son seis representantes del gobierno cinco del sindicato y cuatro consejeros profesionales la inasistencia de los sindicalistas pone en riesgo este informe porque tendrán que tener cuando menos diez representantes del consejo entendería esto si se dijera con toda claridad hemos intentado ser muy serios prudentes y técnicos en esta materia porque lo que se está jugando es el futuro de la patria el futuro del país nosotros no vamos a avalar nunca la privatización criminal que se ha hecho del petróleo mexicano por su atención muchas gracias